Doctor Luis Fabián Fernández Hoy doy gracias a Dios Porque al fin logré olvidar aquel amor Que me hizo sufrir Y ahora entiendo la razón de mi existir Hoy comprendo porque a veces me dan ganas de gritar Correr y decirle al mundo que por fin pude olvidar Esa sonrisa cruel, esa mirada tuya, esas palabras tuyas Fue muy difícil de borrarla Y no quiero recordar lo que me hiciste tu El 24 de diciembre en plena navidad Me engañaste como un tonto y yo confiaba en ti Y en los brazos de tu amante te solías quedar Déjame, ya no me busques por Dios Déjame, anda ve que de mi parte no existe el perdón Búscate, el mismo amante por el que llores Déjame, porque ya no vives en mi corazón Yo te quise, fue verdad, pero fallaste tú Yo nunca te di motivo Déjame, ya no me busques por Dios Déjame, ya no me busques por Dios Déjame, anda ve que de mi parte no existe el perdón Búscate, el mismo amante por el que llores Déjame, porque ya no vives en mi corazón Quique Gallego Willy Santamaría Y el Ferchio FM Oye los Amioscas Ender Polo Actilismo Tenso Y Loro Químico Ahora quieres volver Dime que has pensado, que quieres hacer Si te fuiste a decir Que me amabas tanto, que morías por mi Yo no entiendo tus palabras, mejor calla de una vez Es difícil para mi, no lo puedo creer Tú me engañaste amor, cuando más te quería Cuando más te adoraba, porque acabaste con mi vida Hoy me duele recordar cuando te conocí Y las veces que tu amor no me quisiste dar Y maldigo ese momento que yo te perdí Porque los brazos de tu amante te solías quedar Déjame Que no me busques por Dios Déjame Anda ve Que de mi parte no existe el perdón Búscate El mismo amante por el que llores Déjame Porque ya no vives, porque ya no vives en mi corazón Yo te quise, fue verdad, pero fallaste tú Yo nunca te di motivos Déjame Que no me busques por Dios Déjame Anda ve Que de mi parte no existe el perdón Búscate Búscate El mismo amante por el que llores Déjame Porque ya no vives en mi corazón Déjame Ya no me busques por Dios Déjame Anda ve Que de mi parte no existe el perdón Búscate 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 Gracias.